de esta obra que nadie pensaba, pues este, yo decía, y ve los carteles, Misterio, Misterio, ¿qué Misterio? Dije, voy a verla, y estaba repleto, me tuve que sentar en las escaleras para verla, y en el que tú la estabas protagonizando, pues, ¿no? ¿Qué tal la experiencia con Misterio? Con la dirección de Aldo. Bueno, ha sido una de las obras que más gratificaciones y alegrías me ha dado, ¿no? Ha significado mucho para mi carrera, desde la obra y luego la serie. Sí. Es uno de los personajes, obviamente, a los que le tengo más cariño y, bueno, y ahora también me siento muy contento de ver que hay una nueva versión, ¿no? Que se vuelva a hacer después de 15 años. Claro. Es algo que me genera mucho orgullo y que, bueno, los vi ayer en el preestreno y fue una experiencia muy, muy emocionante. Por supuesto. Y ver a verlo a la gran Sebastián Monteguero fue, pues, que en mi causa, haciendo de Misterio. Exactamente, haciendo de nuestro amigo. Otro once machos también. Así es. Exacto. ¿Y qué tal, Sebas? Es el nuevo Misterio. Excelente. Excelente. Todos están, realmente todo el elenco es un elenco talentosísimo. Y el montaje está espectacular. Antes de que hagas de lo de Misterio, quería preguntarte, ¿a ti te gustaba el fútbol? No. No, yo nunca he sido futbolero, ni me gusta el fútbol, ni soy de la U. Eso te preguntan todos los odios. Sí. Como a David Caruso, como cuando le preguntan a David Caruso. Y siempre lo digo cuando me lo pregunto, porque siempre que alguien me pare en la calle o los taxistas me reconocen, me preguntan. Ellos asumen que soy de la U porque dice Misterio, ¿no? Y yo me apresuro en dejarles en cara. De frente, no más. No soy de la U, porque me encanta defraudar a mis fans. Ah, ¿te gusta eso? ¿Te gusta darle la contra? Ah, sí, claro. Exacto. Pero de hecho que tuviste que aprender, pues no, o sea, tendrías que ver. ¿Fuiste al estadio en algún momento para poder hacer el personaje? Por supuesto, claro, varias veces. Es decir, a raíz de Misterio empecé a aprender, aprendí a ver fútbol para empezar. Me empapé de todo el mundo de La Barra. Ya conviví con la gente de La Barra en esa época durante más de un mes, la trinchera norte, a través de Aldo Miyashiro, ¿no? Que era quien tenía los contactos y quien conocía ahí a los líderes. Así que fue una experiencia riquísima y muy intensa también. Definitivamente. Me imaginarás conviviendo un mes ahí en el Cubil. Increíble. Y también, pues, en el Tato de Julieta, que tiene, pues, un camerino pequeño, chiquitito, pues, ¿no? Imagínate, estás ahí con todo el tiempo. No me acuerdo mucho del Julieta. ¿Por qué? Porque creo que fueron dos o tres funciones. No. Misterio se estrenó en la Alianza Francesa. Claro, fue a la Alianza Francesa y de ahí pusieron el sticker y cambiaron por el Teatro Julieta. Fue un éxito total y le hicimos luego en varios teatros, como el Julieta, como el Teatro de la Uni, como el Teatro de la AAA. De la AAA. Y el Teatro... Se fueron a provincia. Ah, en la cabaña. En la cabaña también. En la cabaña de Lima, sí. Todas fueron... Todas les fue muy bien, pues, también, ¿no? Sí. Exacto, está bien. Qué bueno. Ahora sí regresemos, Pietro. Vamos, te quedo pendiente...